Esto se enmarca en una serie de actividades que nosotros hemos planteado ante esta medida ya anunciada. Nosotros la semana anterior recibimos a los trabajadores de agroindustria, de agricultura familiar, y fueron representantes de todas las provincias. O sea, estamos en el tema. Inmediatamente se dio la noticia de que quedaron afuera cerca de 600 trabajadores. Citamos al ministro Echeverri. Lo que pasa es que no sabemos hoy, hoy lunes al mediodía, no sabemos primero si el ministro va a seguir, si el ministerio de agroindustria va a seguir como tal. Así que todo es certidumbre. O sea, la misma certidumbre que tienen hoy los argentinos para tratar de saber cuáles son los efectos tangibles de estas medidas económicas, creo que esa incertidumbre la tenemos todos. Así que no es nada nuevo. Y bueno, esperemos, la situación sigue en firme, y bueno, esperemos que vengan a dar respuestas de por qué han hecho este ajuste, principalmente por los lados de los trabajadores, ¿no? También hubo una decisión polémica por parte del gobierno nacional que tiene que ver con los derechos de exportación. ¿Qué es lo que nos puede decir, sobre todo por el manejo aparentemente oscuro que hubo de la información? Son los grandes grupos económicos que tienen concentrado el proto de soja, los grandes acopiadores, los grandes grupos concentrados de la economía vinculada a la producción primaria, que adelantaron exportaciones. O sea, creo que estas medidas de aplicación de retenciones no los han afectado. O sea, bueno, digamos, son los beneficios de ser amigos del poder, pero no son los chacareros, o sea, no son los chacareros que tenían soja en el campo y hicieron vender, no. Los chacareros hace rato que se la vendieron a los grandes grupos, los acopiadores, son los que especulan cuándo exportan, los que especulan cuándo liquidan exportaciones, y a su vez especulan cuándo, muchas veces no, traen ese dinero al país, porque hoy pueden no ingresar esas divisas del país. Así que creo que, bueno, son las condiciones que puso el fondo para prestar dinero, ¿no? Así que realmente es un tema que preocupa mucho, preocupa mucho también que estas nuevas retenciones a las exportaciones están en pesos. Sabiendo que el Fondo Monetario exigió al Gobierno Nacional que no se intervenga en el mercado de cambio, quiere decir que no está garantizado el valor del dólar. Sin embargo, las retenciones están en pesos. O sea, realmente habría un gran problema de que no cerraría este nuevo, por decirlo, plan económico, si la divisa norteamericana se vuelve a disparar. ¿Hay algún mandato sobre el presupuesto? No, para nada, no lo conocemos. O sea, si nosotros estábamos discutiendo de que no íbamos a aceptar un presupuesto del ajuste cuyo ajuste global era alrededor de 300.000 millones de pesos, hoy que llega a casi 500.000, porque se eliminó esa meta del 1,3 de déficit fiscal para el año que viene, a cero. No sabemos por dónde van a pasar ese ajuste, así que menos podemos emitir una opinión.